Ya está la línea amarilla con Yulisa Rivera para que nos muestre cómo funcionan estas cámaras que están atentas a que los choferes no se pasen del límite máximo de velocidad. Yulisa. Así es, Pamela Eli, ya estamos ya en este punto precisamente en la entrada del túnel de la línea amarilla y ustedes ya están observando a los agentes policiales que están con estos medidores de velocidad precisamente controlando el ingreso de estos vehículos, si se pasan o no el límite de velocidad permitido. Vamos a recordar nuevamente, la velocidad para transitar en la vía expresa línea amarilla es de 80 kilómetros por hora y 60 kilómetros por hora en el túnel y lamentablemente muchos usuarios no cumplen con estas medidas. Pero vamos a explicarte, Kenny, si me ayudas por favor, a partir de dónde se cuenta 60 kilómetros. Pasas el peaje que ustedes ya están observando en Pataya, a partir de este punto hasta luego para más adelante es 60 kilómetros por hora. Sin embargo, la policía nos menciona que les dan un plazo de 10 kilómetros, o sea, si el vehículo se traslada a 70 kilómetros, le van a pasar. Pero si pasan 71 kilómetros van a tener la multa de 760 soles, que es un único monto, nada que cinco días o antes de estos cinco días voy a pagar mi papeleta. No, es irrefutable los 760 soles. Y ustedes están observando ya este medidor de velocidad. Vamos a conversar con esta agente policial que nos está diciendo, ¿cómo está? Buenos días. ¿Ya han verificado si alguno de esos vehículos han pasado el límite de velocidad? No, señorita, efectivamente todos están cumpliendo con el límite de velocidad. Hasta el momento. Y usted nos comentaba que a partir de ese punto era 60 kilómetros pasando el peaje. Sí, a nosotros le damos consideración 10 kilómetros más, en el cual empieza a marcar la papeleta a partir de 71. Ok. ¿Van a estar ustedes posados en este punto y en otros puntos también? Sí, exactamente acá y en el punto más adelante que está un compañero más. ¿Cuál es que funciona, por favor, si nos puede indicar? Acá está, en infrarrojo. Hay un infrarrojo que apunta a la placa del vehículo. ¿Ejos? Sí. Bien, Yulisa, muchísimas gracias. Estamos ahí atentos entonces a que la policía está trabajando. Ya sabe usted que no puede pasarse de los 60 kilómetros por hora, sino multa. Yulisa. Sí, nos está explicando precisamente la señorita sobre cómo es la función de este medidor de velocidad. Nuevamente le vamos a hacer la pregunta, pues al parecer la señal se nos fue. Disculpe, por favor. Nuevamente nos podría explicar cómo es el control de la velocidad. La cámara capta con un infrarrojo a la placa del vehículo. Entonces, automáticamente, si el vehículo viene en velocidad, captura la foto. ¿Y esto, por ejemplo, esta cámara capta a un vehículo desde a partir del peaje? Claro, desde dos kilómetros más allá, incluso más. ¿Y la multa le llega al conductor, a su correo electrónico? Al dueño del vehículo. Al dueño del vehículo. Al dueño del vehículo, a la dirección de la casa que figura la tarjeta de propiedad. ¿Es muy nítido lo que se ve en la primavera? Exactamente. Acá no se puede ni eliminar ninguna foto. Todo se descarga a una computadora y sale la papeleta respectiva para el dueño del vehículo. Yulisa. Yo veo que usted está acompañada también de un segundo policía. ¿Qué función cumple en este caso? Él es mi seguridad. Por motivo de que hay muchas personas que, o sea, también esta cámara también se puede caer o también podemos... Es un motivo de seguridad. Un efectivo policía no podemos... Y mientras usted controla la velocidad, entonces también tiene una persona que le está resguardando. Pamela Eri, tenía una consulta en estudio. Yulisa, sí. Justamente no faltan las personas que quieren evitar ser multadas y que no cumplen las reglas e incluso tapan la matrícula con micas, con diferentes cosas. Quisiera saber si igual los pueden identificar o cómo se podría hacer en esos casos. Sí, miren, precisamente, Pamela Eri, tenemos aquí en este punto que acaba de llegar también el coronel a cargo de este operativo que se está dando también el día de hoy, que es el coronel Olga Benavides. Y vamos a preguntarle, por ejemplo, este tipo de situaciones, porque sí tú lo has comentado, que hay muchos vehículos que intentan tapar la placa de su vehículo para evadir su responsabilidad. A ver, vamos a conversar con él. A ver, ayúdenlo, por favor. Coronel, bueno, nos están preguntando en estudio, coronel, ¿qué pasa con estos conductores que pasan por este lugar y tapan la placa de su vehículo? Bueno, todos ellos están siendo grabados y luego de ello vamos a tener que identificarlos, porque las características del vehículo, durante el circuito del túnel tenemos varias cámaras. Entonces, con el apoyo de ellos vamos a tener que... Bien, Yulisa, entonces, muchas gracias por la información. A la City 34 tenemos que irnos hasta la estación Bayobar. Allí se encuentra nuestro compañero.